Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y os dejo unas partidas que fueron las últimas para subir a Liga 10 que la verdad estuvieron bastante bien, con un mazo minero control que la verdad es hermoso. Me encantaron las partidas, espero que os guste y si dejáis un like, suscribís o utilizáis el código Canario, la verdad lo agradecieron un montón. Espero que disfrutéis. A los rompemos y se los comió. Y aunque el gran minero no hubiese llegado, que eso no era el plan como quien dice, ya hicimos sus 1500 daños. Y el fin y las arqueras, sí, también están rotas. Y mire que el gran minero parecía medio mes después de que le quitaron lo de la velocidad, pero no. Madre mía, alguien que se vio vídeos de Filipe no kill antes de entrar a la partida. Y sí, con los campeones, lo bueno, sí. Ayuda mucho. No quería que el golpe se los bondes, quería ese timing, que golpeara una vez y después no. Vale. Por si me tira otro arquero. Esta gente, todas juegan igual, bro. A lo loco. Vale, lleva a Torre Bomber. Y ahora Tornado también, así que... Con cuidado, mi hermanito. Bro, solo me tocan montas hoy, bro. Qué pesado, loco. Mi monta realmente no es tan bombacho. O por lo menos, sí te viene con terremotos. Si te viene sin terremotos, como en el anterior con bola de fuego, sí. Pero están viniendo un montón, tú. Muy listo. Muy listo. Muy listo. Pensé que la Torre Bomber llegaría a pegarla, pero bueno. Igualmente tampoco es que quisiera la Torre Bomber viva, la verdad. Full monta, bro. Es pesado, tío. Vamos a probar un mazo con Tornado, vamos a ver. También quiero probar otro. El de Minero con Fénix, Caballero Dorado, Tornado. Ese está bueno también. Eh, que me activé la Torre, ya, total. Joder, y justo que lo tiró atrás, justo el tiro al Caballero ahí. Te falta el Calle, bro. Qué grande. Qué grande. Bro, buscate una brócolas a algo. Trégale una brúmula al coler Tiene las direcciones mal Se caballero es malísimo Va a morir, casi que va a morir ahí Vamos a tirar minerito atrás Prediciendo ya que nos va a hacer probablemente Un tornado allí Esta gente solo se va a jugar así cabrón Y es muy fácil por decir En plan los tornados al puente El arquero al puente todo el rato Ese es un juego pesado Vale, vamos a evitarle el troquito No tiene tornado de ciclo Creo Ahora si, ahora se va a llevar el miner Venenito ahí Vimos sacando a valio del veneno Esta bien sacarle a valio de un caballero Va a ir peor a torre tú Se fue buena el Quirola Bueno Ahí no, va a reventar eso Esa es buena Pero ya la vamos a dejar Por lo menos ya no estamos nada de ciclados Si no ahora tenemos ciclo bueno todo el rato Un alquerito en el puente Yo creo que no lo sabía Venga tío Y que pega torre Que suerte loco No, 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 no Puedo perderlo No, no, no Por favor A mamar perro De locos Un buen besito Para ti lo que tú quieras Nesaki Usted lo que tú quieras Vale, venga El que llamas a día 10 Con minero control Miner control Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y esto Vale, torre bomber Es mirror Así que guay realmente Me gusta Porque no había jugado a ningún mirror Y a ver que atar A ver si logramos tanquear al alquer No lo logramos Creo que no hemos gastado al alixir en forma No comer los rompecorroso Ahí lo hice Pero bueno Por lo menos Estamos más o menos Igualados en daño Es que estaba pensando Otra jugada Tío Me hizo otra Y me quedé Me quedé pescando Pero bueno Da igual Eso nos lleva 250 de daño Venen ahí Ni tan mal Ya lo hemos igualado Aquí le forzamos la torre bomber Y con la hija minerita atrás Uf, me hizo doble predi ahí Qué perro O sea, doble predi Bueno, tampoco doble Pero Qué suerte Con la cara lo tira, tú Nada, tenés que verlo Tira adelante Va, va, va Oh, qué pena ganar el pez ahí Mira qué rápido Acabamos de ciclar Vamos a romper uno Llega uno Llega uno De locos No, qué ciclada tan increíble ¿Qué vamos a hacer ahí? Lol Bueno, esperamos Uf, cómo le ciclamos Papá, dos mineros rompemuros En un momentito En un momentito El diablo mami Por el maldito que era minero Eso marcó la diferencia La verga Y el rompemuros hizo Una gracia skin Tú, tú, tú Electrify Ahora, otro monta Ya veréis Ahora, el juego ahora Monta porcos A partir de ahora te va a llamar el ciclador Si no Uf, lo tiré tarde Este, por lo menos llega El de la derecha, no sé El ciclador Tú sí estás jugando el ciclador Otro mirror Eso bien Chispitas Ojo Chispitas Ojitos James El gran fumador De petardos El mismísimo Y yo Grande Por esa pedazo de eso Ah, se rompemuros Te te quiere, bro Muchísimas gracias por la sub Eres un auténtico grande Ya lo sabes Muchísimas, muchísimas gracias, bro Te quiero, perro Eres un grandioso Uf, se comió los dos Con patatitas Con patatitas Eso, ¿dónde lo podemos dejar realmente? Ahorramos el elixir Bien Se queda más debilita ahora la torre del izquierda Pero bueno, da igual Buen elixir ahorrado Grande, James Se te quiere Y ser el elixir Eres un grande, bro Sin más gracias Eres un grandioso Perro Pues se comió los rompemuritos Vale Uy, se me fue un poco el minero, ¿no? Vale, venerito aquí Hombre, tirarlo sin haber tirado No sé yo ese veneno Sin el minero, ¿sabes? Vale La misma de antes Gran minero de atrás Que no se nos olvide Es potente por ahí Hombre, si nos pega la torre romper Hombre, tampoco pasa nada Tampoco es un daño que tú digas Es imposible De liar con él Uh, pero aquí Me cago, me cago, me cago ¿Cómo pegan los dos? ¿Vale a explicar cómo pegan los dos? Por favor, no pez Me cago Me cago ¿Cómo pegan los dos? Madre, me parió Quiero ver más de siete meses Con un cana gualdito Con una panza así Ya todo el mundo está jugando ciclo Nadie está jugando más osnivita Ni nada por el estilo Ahora Vamos ¿Qué dice el R? ¿Cómo estamos? Vamos a tratar de darle la espada Uf, ballesta Antes lo jugué y perdí No sé si siempre que tiré ballesta Tiran insta veneno No lo sé, la verdad Este no es el que me ganó con ballesta antes El mismo Me suena bastante su nombre Me parece que sí Vale Vale, no pasa Qué buena partida Gracias Electrify Bien jugado Se quedó a Nava Me acuerdo de tu nombre Ahí ¿Cómo vas a estar en Liga 9 en este momento? Dice ¿Cómo vas? Dice ¿Ves estar en Liga 9 en este momento? La temporada Bien No está mal Depende de la prisa que te coloques Prisa no hay realmente En nada, ¿sabes? No es rollo Guay Tengo que subir de Liga Tengo que estar en Liga No sé qué No, bro Relax, en verdad Bien Tengo una diferencia Oye, podría haber estado A lo mejor en Liga 10 Hace Tres días Pero si no Todavía no pasa nada Realmente Más dala Vale, bien Buen daño Vamos a hacer un premuros Mamacita Pero creo que este fue el que me ganó antes Casi seguro Estoy intentando subirlo Con un mazo que no domina realmente Vale Venenito Con el venenito ya no se nos complica Hacemos esto Hacemos tronquito por la parte de aquí Y defendemos Y Decide ir persiguiendo con los mineros Los rompe muros y los noto muy ladrones Bien Ahora hacemos así Y ahora venenito Venenito acá Tronquito también Si podemos Nada más Así Hacemos presionando minero veneno Minero veneno Minero untado Aquí sí que dice el poquito del tonto A tirarlo exactamente igual que antes Vamos Vale Si me ha matado el minero Que mala suerte bro No mala suerte Vivo jugar aparte del regal También te digo Toma Ahí están las predis Ahí tienes un predis Entonces están las arqueras Aquí tienes mis arqueras Jugajú Vamos el espíritu Oh Qué bonito Vamos a hacerle como que vamos a tirar el eso Encima del veneno Pam Y lo tenemos atrás Pam Y creo que me había ganado el mismo tipo antes Tú Que me había ganado Y ahora los juegos mucho mejor O sea, a lo mejor sí, pero Vamos a ver Parabam Ay, ojita de aceite Uh, lo tiramos junto Lo iba a tirar de vídeo, pero lo tiré junto Me tiró el tronquito Vamos, escápate, escápate Mamita, vale Por favor, ¿cómo se escapan? Uh, quería hacer que llegasen a la torre Vale, tiraría mi nilito, pero no No quiero cometer ese error Quiero dejarlo Bueno, a ver, ahí sí me hice rentado Pero quiero dejarlo Y acumular elixir No sobregastar Es que la gente se enoja Si no es por perder el lugar Si no, porque el B.M. que le cae Dice Yo por eso solía estar montado A lo mejor que haces ¿Reír de ejército? Ah, pensé que yo haría ejército Vale Me hizo la misma Mira que lo pensé Que haría algo así Que quede tontito Bueno, por lo menos Lleva una parte del medio Por lo menos se desvía El gran minero un poco Y aquí defendemos la torre Con nuestros rondes Vale, tiré minero Bueno, esto me va a reventar Muchísimo daño Así que vamos a hacer esto No es igual Vale Yo no hice bien del todo Bendiciones Bendiciones Para todo el mundo ¿Qué tal, Lunita? ¿Cómo estamos? Bueno, me han sido ladrón Los rompomuros Literal Está al lado de los anzuelos Está al lado de los anzuelos Por un lado y para otro Bueno, a mí no me han robado A mí Literalmente lo hizo bien No sé qué es ahí Muy agresivo de su parte Se va a comer esos rompomuros Uff, le escapo No conoce esos rompomuros No lo dije Pero tú lo interpretaste ¿Verdad, bebé? Tú lo supiste interpretar ¿Verdad, mi hermano? ¿Qué iba a pasar ahí? Pam, pam, pam Liga 10 con mineros Ya hemos ganado todas Dice ¿Ya te viste sao? Pfff Hace 10 años Bro, me vi sao Hace 10 años Cabrón Si eso es de la época De tal Ya tenemos tiktok, chavales Eje, ya tenemos tiktok Mierda, estás a victorias Tú, 63 Ni tan mal ¿Qué top estamos? 250 Ah, bueno, a ver Tampoco estamos tan abajo Realmente Ay, JP Buena suerte Vale Probablemente llevemos Mirror Buena torremomber Está todo el mundo Literal jugando a este mazo Pero todo el mundo A JP se le da mejor A los minions Que a mí Yo creo Regresivo el Canisius Aquí Que no corre Se ve Un poquito raro No entendí Que acaba de hacer Ahora sigue a uno Y así Mata a los dones Bueno, mira Las arqueritas Se acaba de salvar Se acaba de salvar De una, bro Que no sé Ni cómo De la que se acaba De salvar De la que se acaba Oh, la ergo Vale Podría haberlo hecho Mejor Ahí Me tiene Me alegra El Miner El Mike Tipana Que buenas arqueritas Ahí Bien 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 Me matan al kritego Qué mal lo hice ahí, tío Un ropa por aquí Uff, casi roba Chispitas, oh, chispitas Ahora leo, vale No, 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 no ¿Qué hago tirando los mineros atrás? Me dio ser alante, tío Grande Jayski, muchas gracias por ese pedazo de sub Se te quiere, papi Eres un grande Muchas, muchas gracias, vale Buah, las arquitas llegan Digi Buena partida Ese minero de atrás da coñadito Pues si, al final me rentó el minero atrás Justo en esa situación